¿Qué afecta las tasas de supervivencia del cáncer de estómago? Las tasas de supervivencia del cáncer de estómago dependen de la etapa del cáncer, sus características y el nivel general de salud del paciente en el momento del diagnóstico. Como regla general, cuanto más pronto se detecte el cáncer, mejor. Las tasas de supervivencia a 5 años para las personas con cáncer de estómago en etapa y rondan el 71%, mientras que los pacientes con la etapa más avanzada de cáncer de estómago tienen un 4% de probabilidad de supervivencia a 5 años. La estarificación del cáncer es uno de los factores determinantes más importantes en las tasas de supervivencia del cáncer de estómago. Un cáncer de bajo grado aislado en el estómago solo puede ser muy tratable y el paciente podría recuperarse bien. Si un cáncer está avanzado y ha progresado a través de la pared del estómago hasta los órganos vecinos, o ha hecho metástasis en una ubicación remota, las posibilidades del paciente son más sombrías. Será más difícil eliminar las células cancerosas, y existe un riesgo de recurrencia en el futuro. El tipo de células cancerosas involucradas, también puede ser importante. Varios tipos de cáncer pueden crecer en el estómago, incluido el adenocarcinoma, el linfoma y el sarcoma de tejidos blandos. Algunos cánceres son más agresivos que otros, y la probabilidad de supervivencia del paciente disminuye con un tumor agresivo. Otro aspecto de las tasas de supervivencia del cáncer de estómago puede involucrar la localización del tumor. Los tumores fácilmente operables significan mejores tasas de supervivencia, mientras que las ubicaciones más difíciles pueden ser difíciles de tratar. Los pacientes que están sanos en el momento del diagnóstico tienen mejores tasas de supervivencia del cáncer de estómago. Un historial de tabaquismo, consumo de alcohol y problemas de salud puede disminuir las posibilidades de supervivencia, y la edad también puede ser un factor. Los pacientes mayores tienen menos probabilidades de recuperarse. Los pacientes no saludables, también pueden no tolerar el tratamiento, la quimioterapia para el cáncer de estómago puede ser agotadora y, para empezar, un paciente con mala salud podría enfermarse demasiado como para sobrevivir al tratamiento. El cáncer de estómago a menudo se diagnostica muy tarde, cuando está en una etapa avanzada. Los pacientes pueden descartar las señales de advertencia tempranas, como indigestión y dolor, como temporales, o pueden asociarlas con acidez estomacal existente u otros problemas médicos. Cuando un médico evalúa a un paciente, sospecha que tiene cáncer y ordena que se realice una prueba para ver si hay tumores, es posible que hayan crecido a través de las paredes del estómago e invadido otros órganos en las cercanías. Los pacientes con riesgo de cáncer de estómago debido a antecedentes familiares, problemas de salud o estilo de vida deben hablar sobre esto con sus médicos y considerar un examen de diagnóstico más frecuente para detectar el crecimiento celular anormal lo antes posible.